Para él ya que también le ponga su cheque al nombre del Secretario de Economía del Estado de Sinaloa y el Secretario de Desarrollo Económico del municipio de Mazatlán y por supuesto también el Director Regional de Nacional Financiera, el licenciado Guillermo Vázquez. Ahí está. Muy bien, y aprovechando que está en el presidio de representación de todos los beneficiarios, también le vamos a dar su cheque simbólico a Buenaventura, Rodríguez Montes, que se encuentra aquí, pasa por favor, aquí con las autoridades. Ella tiene una frutería de comité de emprendedores y por supuesto... ¡Feliz la entrega de su cheque simbólico!